...está cooperando con la Fiscalía, dijo que le entregó el vehículo a la esposa de Menéndez a cambio de su influencia. Tanto el senador como su esposa, Nadine Menéndez, se han declarado no culpables. A la salida del tribunal, el legislador por Nueva Jersey dijo que la semana próxima la verdad...